Ahora me toca hablar de la rifa. Miren, llegamos a la conclusión, mi esposo y yo, porque mi esposo y yo somos un equipo en esto del canal, aunque él no está mucho en la cámara y eso, sale de vez en cuando, como ahora que me ha estado parando el baño, le he estado tomando videos. Pero igual en el canal somos, nos ponemos de acuerdo los dos. Entonces llegamos a la conclusión, porque yo fui a poner los regalos de las personas que salieron premiadas y se nos hace más difícil si volvemos a poner regalo de las manualidades que yo hice, porque como la rifa se hace hasta el 15 de diciembre, tal vez ni siquiera les alcance a llegar para Navidad y pues no tiene caso porque es un regalo que iba a ser como para ponerlo tú de decoración en tu casa. Entonces mejor llegamos a la conclusión que vamos a rifar 50 dólares y va a ser internacional. A cualquier parte del mundo donde esté la persona ganadora, se lo vamos a hacer llegar. Solo que para podernos comunicar con las personas, desde ahorita de antemano les digo, por el YouTube no se puede. Solamente tendría que ser por Instagram o por Facebook, porque esos sí tienen mensajes privados y el YouTube no. Entonces igual yo se lo voy a mandar decir por el YouTube, pero la persona me tiene que contactar a través de Instagram o TikTok o Facebook. Y en cuanto la persona lo gane, pues inmediatamente o al día siguiente nosotros lo vamos a estar depositando en cuanto nos den la información. Espero que tengan suerte y se la ganen. Entonces la dinámica va a ser así que todo aquel que me comente y me traiga otras personas y me comenten, entran las dos. Les pedimos eso, que por favor traigan personas pues que realmente quieren ser nuestros seguidores y estar apoyándonos. que se suscriban y luego ya me digan, me mandó fulana de tal, pero que quede suscrita porque muchas de las otras no se suscriban y algunos sí. Entonces esa es la aclaración. El sorteo va a ser el 15 de diciembre y son 50 dólares. Es internacional en cualquier parte del mundo donde esté la persona ganadora se le va a hacer llegar. Entonces esto es todo y nos vemos pronto. Quiero hacer un muy bueno y grande agradecimiento a dos amigas que se han hecho mis amigas en el YouTube. Son mis seguidoras y yo las sigo a ellas. Una es Lumari, 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 Ay, sorry amiga, no puedo mencionar tu nombre. Lumachik, así le digo yo, Lumachik, es Lumari, algo así, Lumachik. Ella es una muy linda persona. El otro día hasta me hizo llorar, Lumi, Lumari, porque ella es bien linda persona. Yo no tengo mucho siguiéndola, la empecé a seguir y le dije que ocupaba de su apoyo y sabes que ha sido una de las pocas YouTubers que me ha estado apoyando al 100%. Y lo digo al 100% porque ella está bien al pendiente siempre de mis videos y aparte siempre me comenta. Y el otro día que dije que ya me quería retirar, ella me dijo, no señora, a usted le gusta eso y usted tiene que seguir. Y me dijo, yo la voy a poner en mi canal. Y dije yo, no, pues ojalá que sí lo haga. Y sí, me lo demostró que es una persona sincera y me puso en su canal y gracias a Dios y gracias a ella estuvieron viniendo varias de ella y me di cuenta muy rápido porque en cuanto ella me puso, luego empezaron a llegar personas a suscribirse y venían de parte de ella. Lumari, muchas gracias, mija, te quiero, cuídate y deseo lo mejor que tú también sigas creciendo en tu canal. Gracias por tu apoyo. Muchas, muchas gracias. De veras, sinceramente, te lo digo de todo corazón. También quiero agradecer, yo sé que no me va a entender todo lo que le voy a decir porque ella habla portugués, es una amiga brasileña. Pero no sé, no hablamos los idiomas, pero se parecen un poco porque yo he tenido amigos brasileños que hablaban español y portugués y decía ella que se parece un poco el idioma. Y creo entender que, amiga, algunas palabras. Y si no, pues yo me las invento. El caso es que mi amiga Rosa se llama ella. Ella es de Brasil, se me hace una lindísima persona también. Ella también, yo la sigo y me sigue y me encanta ver sus videos porque es algo muy familiar y me encanta. Y bien linda persona, aunque a media nos entendemos, pero me entendió el mensaje que yo di de que me quería retirar porque no estaba subiendo mis videos y también compartió mis videos, lo mismo que hizo Lumari, hizo ella también y varias de sus amistades que ella tiene en el YouTube, se integraron a mi canal. Así que, amigas, muchas gracias, muchas gracias. Y a todos aquellos que me han venido apoyando durante toda esta trayectoria. Cumplimos un año, precisamente empecé el año pasado en estas fechas de Navidad y ya estamos por cumplir un año. Muchas gracias y mucha suerte para todos los ganadores, para todos los participantes, perdón, porque uno va a ser el ganador. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.